Ustedes, la opinión pública, es testigo que el transporte pesado ha mandado tres notas para pedir audiencia al señor presidente. Estas notas han caído al Ministerio de Obras Públicas. El transporte pesado ha sido claro, no vamos a asistir a ninguna reunión con ningún ministro, pero sí estamos pidiendo audiencia con el primer mandatario del país. No entiendo cuál es la fórmula o de qué forma tengo que decirle al señor presidente, mi sector necesita una audiencia. Por eso nos estamos convocando a nivel nacional a un empleado determinante y detonante, porque acá vamos a tocar temas muy álgidos para nuestro sector, temas como ser seguridad en las carreteras, el tema de los bloqueos que está afectando al sector del transporte pesado. Creo que debe haber alguna normativa, alguna ley que nos garantice a todos los transportistas a cumplir con las funciones. Tocaremos el 3070, que ha sido una vendetta al gobierno central cuando el señor Franklin Duran se ha comprado una diputación. Tocaremos la representación de los señores representantes de la confederación que han hecho un manoseo político al sector del transporte pesado. El transporte pesado, una vez más, le dice al señor presidente, nosotros no somos políticos, somos personas que estamos diario en las carreteras y nos ganamos con el sudor del frente peso a peso. Y este sector, bajo el listado del viceministario de transporte, somos el 82%, la masa mayoría. Y estamos invitando a todos los transportistas, sean sindicatos, cámaras, asociaciones, a participar a este empleado nacional. ¿Cuándo va a ser el empleado? El empleado nacional se llevará a cabo el día jueves 24 de agosto a las 9 de la mañana, justamente en las instalaciones de El Radio San Gabriel en la ciudad de La...